¡Bienvenido Miguel Ángel! Hola, ¿cómo están? Oye, una preguntota. Sí, a ver, dime. ¿Cómo eres en tus relaciones? ¿Eres muy celoso o muy relajado? No, pues la verdad que no soy... Bueno, yo no me considero celoso. La verdad que me considero bastante romántico. Soy como de esas personas que mandan WhatsApps cantando canciones. En especial las canciones de José José, pues me gustan bastante. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿18? Sí. Es muy romántico, Karime. ¿Te gusta que te canten, Karime? ¿Sí? A veces. ¿A veces? A veces. Bueno, claro, sí, dependiendo del estado de ánimo, ¿no? ¿Y sí cantas, Miguel Ángel, o no? ¿Cómo? ¿Sí cantas? Pues, canto, la verdad, un poquito feo, pero el sentimiento es lo que importa, yo digo. Ah, no, claro. A ver, ¿sabes qué? Canto un poquito para que animes a los críticos. Porque ellos tienen que hacer un reto de canto. ¿Ya quieren que les diga qué tienen que hacer? ¿Ya quieren que les diga? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, de una vez, ¿no? Sí. Tienen que componer una canción, los tres, tienen que ponerle música. Ah, y yo soy increíble compositora. Se tienen que poner de acuerdo. Perfecto. ¿Sí? Claro que sí. Y ya nos veremos para presentarle en vivo a quien le enamoramos. Para presentar este hit. Vamos a ir viendo el proceso, ¿ok? Pollo, 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 ¿estás a punto de entrar en la depuración 20-20, eh? Pollo, dejen paz a la bebesita. Ya. A ver, Miguel Ángel, anímalos a cantar un poquito, ándale. Ok, como que, ¿ustedes qué desean cantar? ¿Algo de José José? ¿Qué es lo que te necesita? No, ándale eso. ¿El triste? ¿Una canción cada uno? Ok, ok, ahí va. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró presagiando el final. ¡Canta bonito! ¡Canta bonito! ¡Canta bonito! Esto no es fácil. Así que vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. No hay mal paso, ¿no? Mejor quédate ahí platicando con Miguel Ángel un ratito. Bueno, sí, sí. Bueno. ¿Sentados? Ana, ¿qué es eso? Y sí, 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 sí. No sé qué. Carime, ven para acá. Aguas con los tacones, mi querida Carime. A ver, te ayudo. Te ayudo porque con eso es que me está prendiendo. ¿Qué te pasó la rodilla? En el aprendizaje. No, me rezoñé ahorita que venía corriendo porque llegué tarde. Ah, ya. Ok. ¿Quieres una cita con Miguel Ángel? Pues se me hizo interesante. Vamos a conocer. ¿Sí? Muy bien. Sí, oh. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Muy bien. Con mucho cuidado, sin pegarse a ningún lado, por favor, vámonos a una cita. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle